José Fernando, Carolina Televidentes, muy buenas tardes. Los saludo con un panorama diferente al que registramos el día de ayer. Como ustedes pueden observar, hay un flujo importante que se dirige hacia el oriente de la capital, pues no hay restricción a la movilidad. Y por lo menos en este punto funciona la estación de Transmilenio. Esta mañana el secretario de Gobierno brindó un balance sobre los heridos que dejó la jornada del día de ayer. Luego de la intensa jornada que vivió la capital en las movilizaciones convocadas por diferentes gremios, la alcaldía informó que 107 personas ingresaron a centros hospitalarios de Bogotá. Después de toda la noche, toda la atención de distintos servicios de trauma en la ciudad de Bogotá. Dentro de los afectados, ferido uno de los gestores de convivencia de la alcaldía de la capital, que resultó golpeado con una piedra en su ojo izquierdo. La policía ofrece hasta 10 millones de recompensa para dar con el responsable. El día de ayer tuvo toda la atención médica, por la inflamación en el ojo no pudo ser intervenido quirúrgicamente. Esta operación está programada para esta semana. Además, en Soacha, en el límite del municipio con Bogotá, fue agredido el director de la Sijín, que resultó gravemente herido al recibir cuatro puñaladas mientras intentaba evitar el saqueo de un establecimiento comercial. Y hoy lamentamos no solo muchos hechos de saqueo, sino principalmente un policía, un capitán de la Sijín de la ciudad de Soacha herido. Esperamos su pronta recuperación. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, hizo un llamado a la calma y reiteró que a partir de hoy, a las 8 de la noche, comienza en la ciudad una cuarentena general que irá hasta el próximo 3 de mayo, hasta las 4 de la mañana. El Comité Epidemiológico se reunirá hoy en Bogotá a las 2 y 30 de la tarde. Ustedes esperen información en nuestra emisión de las 8 de la noche y por supuesto en las redes sociales de Señal Colombia. Laura Rojas, RTBC Noticias, Conectados 24-7.